¿Qué pasa aquí entre Montoya y el otro? Vamos a ver. No es cuanto a la temporada quiero jugar ahora, ¿no? Sabalí. Ha progresado demasiado, hermoso. Pero para este partido no te voy a poner yo, Montoya, o sea... A ver si me entiende. Está pidiendo minutos a Balí, a tú también. A ver, ¿qué le digo yo a este? Venga. Venga, él es un juego importante, pero ya veremos. Es que tienes que jugar. Solo tienes que esperar tu oportunidad. Pero espera tu oportunidad si quieres y si no... Pilla. Mira, chavalito. Yo no tengo tiempo ahora mismo. Vamos, vamos. Olympia de Lyon, tío. Te voy a Marín, nueve de la noche. ¿Cómo está el equipo? El equipo lo veo bien. Lo que quiero ver son las equipaciones, tío. ¿Qué equipación nos va a poner? Vos hechos de las equipaciones. Me parece un mamonero terrible. Sí, creo que es mejor la raga. Vale, estoy de acuerdo. Vamos al lío. Que comience el partido. Vamos. Semifinales creo que es, ¿no? Esto ya es de Europa League, no me acuerdo ya. Si semifinal o... Vamos a ver cómo está Fekir. Uf, pepinazo, pero fuera. Bueno, vamos a empezar. Vamos. 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 Saludos a todos y a todas. Vamos a ver el favoroso Benito Villamarín. Miren lo que digo. El día que nos vemos la me González aquí, nos echarán de menos. Y se nos viene encima en la semifinal, a doble partido que va a ser Linsfardo. Este partido tenemos al Betis, que se enfrentará a Don Inspire Lyon. Y lo bien que nos lo pasamos en las semifinales, sobre todo en los partidos de vuelta, en los que suele decirse todo. Vamos a poner la fina española, ¿eh? Y en la historia de ambos equipos, el León también tiene muy buena pinta. Me hubiera gustado otro equipo para la final, pero vamos a ver si llegamos. Bueno, vamos a ver si llegamos. Bueno, ya sabemos, Antonio Ruiz, que aunque pierda el Betis tiene alineación. Yo creo que la formación del León, que ni me he fijado. La alineación siquiera. Muy bien, Paco, ¿qué te parece que este equipo va a plantear un partido presionando arriba? Muy bien, Paco. ¿Qué tal? Vamos, no, que comience. Enamorador, que bien. Gracias, Kirch, contra todos los equipos. Fuerte, fuerte. Qué buena. Carvalho. Carvalho. Borja Iglesias. Fue, aquí está. El primero de las semis para seguir soñando con el ansiado pase. Lo celebra con todo. Vamos. 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 Y aquí seguimos la posibilidad del más listo. Ahí solo se van a tirar los mantillos y como tenemos que ir a la cierre que cita, este supo escribir al máximo la acción que se le había fijado. Inaugura el marcador con este 1-0. Muriel. Inaugura el marcador con este 1-0. Ahora ha costado pegar ojos. Seguro que ha estado pensando en cómo saludar a sus antiguos compañeros y en los momentos que vivieron juntos. Qué buena. Vamos, canales. Qué bien. Vámonos. Son personas. No te digo yo que vaya a hacer un partido hermoso, pero a Juanca te despiste igual tiene. Se ha acabado el peligro con ese despeje. Y evita el peligro desviando el disparo. Joder. Fuerte. Qué bien. Cuidado. Ah. Fuerte. Qué bien. Fuera, fuera, fuera. Vale. Pero, mira, mira. Hombre, Carvalho estaba más solo. Lo veo. Oh, qué balón. Cuidado, cuidado, que se va solo. El diario empieza a avanzar con peligro. Hostia, solo. Uf, no es más. Es que donde estaba tirando este hombre. Pues mira, ha querido reventar el balón. Más cerca de lo que parecía. Aló. Vamos, Fekir, vámonos. Dame la pelota, qué buena. Aguantame un poquito. Bien, Fekir, vamos, vamos. Vamos, buenísima. Vamos, Fekir. Vamos, Fekir. Aquí tenemos de nuevo el gol. Y tiene superado el defensor. Y cuando tocó lo escribir, la defensa se le echó encima, pero acabó marcando sin más problema. Con este tanto por el tierra de por medio, 2-0 en el electrónico. Y... ¡Tres! En Dombele. ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué mal! ¡Muniel! El Lyon gana metros. Pase que se adentra con mucho peligro. Aguantame un pase. Buenísima, tío, qué bien. ¡Vamos, Tello! ¡Vamos, Tello, por velocidad! ¡Claro que sí! ¡Vamos, peligro! ¡Vamos a ver cómo acaba el torneo! ¡Vamos! ¡Ajito que continúa la carrera! ¡Fuerte! ¡Malo el pase, tío, ahora! ¡Oh, qué mal! ¡No lo dejes, no lo dejes! ¡Sus compañeros le apoyan! ¡Muriel! ¡Bien! ¡7688888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 Kristen Ah... madre mía, lo que ha evitado limpiendo esa pelota. ¡Oh! ¡Uh! Se me fue, el suelo ¡Qué bien, tío! Ya que podemos salir una más, ¿eh? ¡Ah! Ha tardado, tío, iba a dar pasatello Vale, vale, tranquilo Pero todavía no lianla ¡Echo! ¡Echo! ¡Suelo! ¡Qué parada! ¡Viva la puta que hago más tonto, tío! ¡Echo le he parado, hombre! ¡Ah, qué pena, tío! Con la primera buena parte que habíamos hecho Se va agarrando la real al Barcelona Y ya está por la 45 minutos De que termine la ida de semifinales De la Europa League ¡Sequín! Cuidado que queda mucho partido ¡Cállar mayo! Y no me fío un pelo Se me ha quitado de los pies Pero no consigue controlarla ¡Qué bien! ¡Ahora sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, Canale! ¡Cómo se está desmarcando ya por allí! ¡Hola! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Ah! ¡Hombre! ¡Dos goles en la primera mitad! ¡Es un balance muy positivo! ¡Y el equipo se va ganando al descanso! ¡Ese tipo de pérdida son las que hay que evitar! ¡Qué bien! ¡Ahí, ahí! ¡Eso es fuerte! ¡Uy, se te fue Carvalho! ¡Ahí que está más fuerte! ¡Uf! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Uf! ¡Se está mostrando muy inocente desde acá en la puerta, Manolo! ¡Oye, Manolo, una cosa! ¡Esta última parada es una cosa de locos! ¡Ales Moreno! ¡Fekir recibe el esfuerzo! ¡Qué bien, tío! ¡Carvalho! ¡No! ¡William Hosset! ¡Ponico mal! ¡Vale, vale! ¡Perfecto! ¡Que recuerden que lo prefera próximamente! ¡Vamos, Fekir! ¡Uf! ¡Vale, Tello! ¡Vamos, me has perdido ya dos balones ya! ¡Muriel! ¡Elian empieza a avanzar con peligro! ¡Fuerte! ¡Eso es! ¡Qué bien, Fekir bajando, tío! ¡La ayuda! ¡Se alziona Canales, tío! ¡Cercio Canales! ¡Controla Borja Iglesias! ¡Oh, qué balón! ¡Le puso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Papá! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Papá! ¡Oh, qué balón! ¡Papá! 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 ¡Vamos, no hay que darle opciones a que se metan más! Buenísima, vámonos Mira, Ruibal, por delante un poquito Vamos, vamos Oh, qué buena para aquello Vamos al cierre, vamos al cierre Que se me fue, cuidado Oh, cierra, cierra Uf Vamos, Joaquín Vamos, Joaquín Ahí se va para el Anduño Un jugador de la invitación Saca de la cancha Con el verde Saca el corte para el compañero Lucas Paquetá Entrega atrás para el compañero En línea Ha levantado el banderín Indicando al Sae El pase no le sale como esperaba Pita el árbitro a Borsa Y posición antirreglamentaria Bueno, pues como para dudar De la decisión del asistente El chico estaba a kilómetros En el momento del pase Nada, 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 fuera de juego Gracias, Antonio Pablo un alto al espacio Y cambia Buenísima Ah Uh, qué mano Está enchufadísimo Tras haber visto puerta ya Buenísima la mano Carvallos Tiene que ser tuya para arriba Vámonos Vale, vale, vale Lo que es Menuda falta Tampoco que le peguen bien Chicharrazo vale vale bien, portero uff ostia fuera, fuera eso es que está solo ahí, bien visto Marcelo, uff que bien tello, que bien vamos Wacky ostia que pena muy bien aguantale, aguantale ahora no liarla ahí está, buenísima salida eso es vámonos Wacky ahí está, míralo, míralo oh, que bien uff podría haber avanzado más eso es buenísima eso es todo cerca vamos eso ya para dónde ah ¡Legol! ¡Gol! controla Borja Iglesia que bien filtró con intención Lucas Paquetá en Don Belé está enchufadísimo tras haber visto puerta ya vamos, vamos buena mano se van a ganar real al final vale vale vale, pues el próximo partido es el Getafe en su campo y después tenemos la vuelta así que lo vamos a dejar aquí no habíamos hecho solo este partidito pero el siguiente haremos Getafe y vuelta de las semifinales Lleva ¿qué es?